¡Suscríbete! 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 Ya lo vengo que eres tú Me quedas tú enamorado No me olvides que vuelvo otra vez Pasaron tantas cosas y me canse Si yo eres tú, ¿de quién estuve enamorado? No quiero yo saber de tus mentiras, de los que me han hecho tanto mal Ya no eres tú, ¿de quién estuve enamorado? Ya no eres tú la misma que yo amé, pasado de ilusiones ya desperté Ya no eres tú, ¿de quién estuve enamorado? Eres un reino, me vas a importar, y ahora te puedes marcar